27 jóvenes Mira, la represión yo vi la primera protesta porque estaban todos los medios transmitiéndola no fue represión policial siquiera sino que hubo simpatizantes del gobierno que creían ellos que le hacían un favor al gobierno llegando a atacar a quienes estaban protestando pacíficamente a atacar a quienes estaban protestando pacíficamente entonces la primera situación es que están unos jóvenes protestando pacíficamente y de repente llegan una serie de gente de hijos creo yo que esa fue la segunda chispa detonante porque la gente dice bueno ¿y por qué se va? ¿por qué llega uno por muy simpatizantes del gobierno atacar a quienes sencillamente están de manera pacífica diciendo no estoy de acuerdo con la medida del INE y yo creo que el gobierno desde mi punto de vista yo soy asesor económico del presidente no estoy de decisión en política tal vez confió que más rápido iba a enfriarse la situación tal vez confió que más rápido iba a enfriarse la situación y usted cree que era necesaria la censura sacar canales del aire sacar un canal del aire no iba a servir para nada sacar un canal del aire no iba a servir para nada no iba a servir para nada no iba a servir para nada